En abierto y continuo desafío a los cuerpos de seguridad pública y fuerzas armadas que supuestamente vigilan las carreteras de Aguililla para prevenir bloqueos viales, integrantes del crimen organizado cavaron una zanja en la carretera hacia Paxingán. Fue al amanecer que los pobladores hallaron destrozada la vialidad a la altura de la comunidad Potrilleros, sitio donde fue cavada una zanja. Soldados del ejército acudieron para reabrir el camino, rellenando el boquete con piedras y tierra. Hasta esta hora el camino se encuentra reabierto, aunque esto es solo momentáneo, pues aunque un cuarto de millar de policías estatales se hayan desplegado desde la visita del gobernador Silván Aureoles el 13 de abril, a diario los cárteles michoacanos destruyen uno o varios caminos en total impunidad, dedicándose los policías a tapar los hoyos sin detener a alguien. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.